¿Qué es la CVE? Siguiente entre 1995 y 2015. Buenos días también. Buenos días. Ramiro Luis Medrano llegó también a la presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid en 1993 y estuvo hasta 2011. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Emanuel Soler Martínez, presidente de la Confederación de Empresarios, conocido naturalmente aún más en esta casa, presidente entre 1993 y 2013. Buenos días. Buenos días. Bien. Preguntábamos los periodistas hace una semana a quien fue también presidente de esta entidad, Ángel Artés, cómo eran los empresarios de entonces y nos contestó resistentes. Yo creo que si preguntamos de nuevo a los empresarios ahora cómo son los empresarios, diría lo mismo, los resistentes, porque hay que ver lo que hay que aguantar. ¿Actividades y condiciones favorables para los negocios, para los emprendedores? Precisamente no hay, ¿no? Bueno, yo personalmente, bueno, en primer lugar, buenos días a todos y vamos a felicitarnos con este cuento, ¿eh? Digo vamos porque yo me incluido en esta casa como parte de la casa. Yo si hoy tengo que decir cómo son los empresarios, bueno, pues no sé, la verdad es que no sé cómo son, no sé cómo tienen que ser. Es algo imaginativo. Hoy hay que aplicar, no sé, o sea, imaginación total para poder avanzar en un mundo mucho más abierto, mucho más competitivo, muchísimo más dinámico, donde las ideas vuelan y traspasan fronteras dos minutos, porque hoy hay internet y las comunicaciones van y vienen y se compite con todo, ¿no? Es decir, que antes me preguntaban ahí afuera, ¿qué cambios había en el comercio? Hoy el cambio radical de allá no es una pelea esta entre el pequeño comercio y el comercio. Es una pelea básicamente entre el comercio electrónico y el comercio físico. Hay que cambiar la isla, el comercio físico, el comercio físico, tiene que tenerse grandes empresas, grandes almacenes, grandes cadenas, para generar un espacio atractivo para el consumidor, diferente de lo que se hace en la compra, porque no es el comercio electrónico. Bueno, pues es una primera reflexión sobre el papel de empresariado y, sobre todo, vamos a centrarnos ya en esa década. El más veterano es Tomar Río Golaños, justo hace una semana ya reflexionó sobre los primeros años de la transición, porque Río Golaños fue el primer alcalde elegido democráticamente después de la transición en 1979, 2005 fue el relevo, pero en ese decenio del 87, ¿qué destacaríamos? Y vamos a comenzar con una primera reflexión breve de los intervinientes. Después entablamos un diálogo, una relación interactiva entre ustedes, entre el público, y vamos a conocer más cosas de cómo era la sociedad de Valladolid, ¿qué papel jugaron los ayuntamientos, las administraciones, el empresariado? Lo digo Golaños, ¿para dónde se? Bueno, primero, una corrección, el relevo fue en 1995, ¿no? 2005. 1995, naturalmente. Bien, entonces me tocó, lógicamente, parte de esta década que estamos hoy recordando. Yo, el martes pasado, hablaba de lo que era Valladolid, antes de 1989, en la ciudad portuguesiana, y lo que quiso ser Valladolid, hizo a un postón por ser Valladolid, fue una ciudad puntera dentro del panorama español, y dentro del noroeste, una ciudad, pues, que pudiera ser el Zaragoza del nordeste, o por la capital del noroeste peninsular. En esa época, recuerdo, dos o tres grandes cosas, creo que fueron en esa época, pero, en todo caso, fundamentales para el desarrollo de Valladolid, para la violencia. Fue lo que hoy Valladolid es la capital de Castilla de León, de facto, no es de llure, porque todavía las cortes de Castilla de León no han llegado al acuerdo sobre la capital de la comunidad de Octor. En las cortes de Castilla de León, no se ponen de acuerdo para decir quién es la capital, porque todas las capitales, o casi todas, aspiran a cero, o pretenden, con razón probablemente, ser la capital de la comunidad. Valladolid fue por un acuerdo del ayuntamiento con los empresarios de la construcción, así de claro, porque en aquel momento estaba aprobado el plan parcial Parquesol, y en tramitación el plan parcial Pobaresa, en tramitación. Recuerdo que fue un acuerdo entre los empresarios de Cobaresa y el ayuntamiento, porque todos aspiraban a la central capital, pero nadie daba un paso. Y la pre-autonomía estaba en Burgos, en el palacio de la isla, en una situación muy precaria, no tenían ni sitio donde estaban. Recuerdo que llegué a un acuerdo con Cobaresa para que cedieran al ayuntamiento el palacio de la asunción y el año, que, lógicamente, en el momento de su aprobación tenían que cederlo, pero no estaba aprobado, por tanto, no tenían obligación de cederlo. Y o si nos adelantamos, le ponemos a disposición de la Junta esta infraestructura, y como no tienen sitio, seguro que van a aceptarlo. Efectivamente, nos pusimos de acuerdo, cedieron al ayuntamiento a cuenta de lo que resultara del plan parcial, inmediatamente fue a la pre-autonomía, entonces, y aceptaron venirse a Valladolid, con lo cual, sin haber acuerdo político, sí que hoy Valladolid, en la capital, tiene el asentamiento de la Junta aquí y el Parlamento, cosa que creo que es fundamental para esta ciudad. Eso es como una... Y luego, Valladolid tenía que apostar, si quería ser la capital del noroeste, por las infraestructuras con todas. Y había... Estaba ya en marcha el tren de alta velocidad, pero no tenía definidos. Definidos, trazado en España. Yo, entonces, estaba en Europa, como presidente de la Federación Española de Municipios, en algo que se llamaba Consejo Consultivo de Regiones y Municipios, que hoy es el Comité de las Regiones. En aquel momento, había trazado el proyecto de Europa para la alta velocidad en España, y figuraba el Barcelona-Madrid, Madrid-Sevilla, que ya estaba funcionando por la Expo de Sevilla, y había solamente dos líneas, que eran Madrid-Valencia, y Madrid-Livó, y a una cruz, la alta velocidad en España. Recuerdo que hablé con... Inmediatamente con el presidente de la Junta de Galicia, Manuel Fraga. Aquí tenemos que llegar a un acuerdo, porque si no, en Europa, el noroeste peninsular no cuenta para nada. Si no, es el gobierno español el que presiona, porque el nordeste, con la línea de Barcelona-Madrid, pues tiene resuelta la complicación perroviaria, el sur ya la tiene, el levante la va a tener, y luego el que no cuenta para nada es el nordeste. Y el presidente de la Junta estaba completamente de acuerdo, y tuvimos una reunión en Valladolid y otra en Santiago, solamente dos. Pero se montó lo que se llamó Asociación en Defensa del Noroeste Peninsular, un nombre muy rimbombante, pero que tenía como objetivo el que el noroeste pintara con el programa europeo, porque los gobiernos españanos iban a hacer algo que no estuviera apoyado financieramente por el grupo. Nos fuimos a ver al ministro de Comento y de Infraestructuras, que entonces era José Borrell, para convencerle de que por lo menos marcara una línea del noroeste que se marcó, y por eso Valladolid hoy cuenta con el Centro de la Saludidad, no porque Madrid tuviera mucho interés en comunicarse con Valladolid, sino porque la línea que se preveía es la línea del noroeste, como ya está también en el proyecto de ejecución y en una ejecución ya bastante importante. Y creo que son dos elementos, y luego había otra infraestructura que no contaba en Madrid, que era la comunicación diaria con la autovía a Santander, porque desde Madrid se veía la comunicación con Santander por Rúm, no por Valladolid. La línea que estaba prevista era una autovía Madrid-Santander por Rúm. Tuvimos también que convencer al gobierno de que me parecía bien que desde Madrid se viera esa perspectiva, pero que no se ignorara que el natural desarrollo de la meseta, y ya acercarse al mar de la meseta, tradicional históricamente era de la meseta por Valladolid, y parecía la línea que efectivamente hubo una autovía del Cantábrico que no figuraba inicialmente en los planes del gobierno de autovías desde Madrid. Yo creo que fueron dos elementos importantes porque Valladolid hoy tiene un déficit todavía, que es el de la comunicación con Barcelona, perdón, por la autovía, pero que eso es debido sobre todo a la polémica que hay en relación con el trazado, que va por un lado, de por un lado, de por un lado, y sobre todo a por otro. Entonces, bueno, y claro, no es culpa del gobierno o de los gobiernos, es que en la zona de Valladolid no hay acuerdo sobre el trazado, hay una gran polémica sobre el trazado. Y la otra es con León, que tampoco es culpa de Valladolid, yo creo que es culpa del otro, que tampoco tuvo demasiado interés en comunicarse con Valladolid, pero cuando era la capital, bueno, ahora decir que yo tengo que ir a Valladolid ante las cosas, no quiero ir a cualquier otro sitio porque Valladolid, pues, no me cae sin pan. Y hoy, esas dos infraestructuras viales están sin hacer, pero insisto que esas son las viales. En el resto, yo creo que hoy Valladolid, terroviaria, aún diariamente y aeroportuariamente, está en una situación estratégica extraordinaria. Yo creo que tiene un problema que se le falta, se ha hablado anteriormente, de una infraestructura extraordinaria, que es el auditorio Miguel de Líbez, pero le falta un palacio. Y eso tampoco es porque el ayuntamiento no se haya movido, se movió en la época mía, y sé que se movió en la época de Javier León, pero contamos con resistencias, con dos. La primera es el necesario equilibrio que hay que hacer en la región, que no va a venir todo Valladolid, y hay que hacerlo en diferentes sitios, y entonces, bueno, no copió la delantera a Valladolid porque era demasiado para Valladolid. Y hoy, yo creo que tenemos que seguir reivindicando un palacio de congresos, porque esté donde estén los palacios de congresos, Valladolid, con la ciudad que necesita un palacio de congresos, aunque se pueda sufrir con Miguel de Líbez, pero un palacio de congresos como tal no lo tiene Valladolid. Por tanto, yo creo que en la época, la primera quizá fue la aceptar las bases, y la segunda, y luego, lo que es el diseño de la ciudad. En la primera etapa, fue un necesario equilibrio de barrios y ciudad, pero faltaba por consolidar la ciudad y diseñar más el centro de la ciudad. Yo no lo hice, porque a lo mejor la primera etapa, pues, insisto, es el necesario equilibrio de centro y ciudad, y barrios, los barrios sin servicios, ya que no trae esos barrios, fue la segunda etapa del ayuntamiento, con Javier de Orla, que propició un diseño del centro mucho más moderno, mucho más atractivo para todos. Y luego, yo creo que fueron dos décadas donde se sintió el diseño de la ciudad de Valladolid. Decía que Tomar Lodido con el año serán más veterano en esta etapa, porque los siguientes protagonistas llegaron prácticamente en la fase final de este decenio que estamos analizando, pero tenemos el privilegio de contar con su testimonio porque estaban ya entonces, en esos años, en los años 87, incluso en otras responsabilidades, como es el caso de Javier León de Garriba, que tomó el relevo de Bolaños en 1995, subrayamos, y ejerció como alcalde 20 años un periodo muy relevante porque son cuatro legislaturas, aunque, como recordará, ganó incluso las elecciones municipales anteriores, por tanto, estaba ya en el labor del ámbito municipal e incluso tiene la posibilidad de aportarnos un testimonio dentro del gobierno regional de José María Andal en 1967. Así, cuando desee, Javier León de Garriba. Efectivamente, desde el punto de vista municipal, es un mandato prácticamente de Tomás. Yo entro en el verano del 95 y queda todo un presupuesto heredado, prácticamente ejerzo de alcalde un año, que es el momento, si se van a hacer las elecciones siguientes. Pero, como señalabas, precisamente mi inicio en la política activa es en el año 87, justo al inicio de esta década, cuando Andal me llama para formar parte primero de las listas a las Cortes de Castilla y León y después para ser consejero, inicialmente consejero de Sanidad. Pero después, con esa fiebre de la austeridad que tenía el señor Agnard, pues fui consejero de Cultura y Bienestar Social, se llamaba, que suponía tener responsabilidad sobre el 43% del presupuesto de la comunidad autónoma y el 52% del personal. Aquello era una auténtica locura, pero bueno, más que bien, yo creo que aquello salió de la vida. Yo aproveché mi etapa en el gobierno para ejercer el país soletano en la medida de lo posible, porque como habéis señalado, tanto Tomás como tú mismo, se miraba a Valladolid siempre con un recelo tremendo por las otras ocho capitales de provincia de la comunidad. Pero hay que recordar, por ejemplo, que en aquella época se gesta el proyecto de las Edades de Roque, que nace en Valladolid, de manos de un país soletano, de Pepe Belicia, después se suman Pepe Jiménez Lozano, Luis Abaternberg, Pablo Fuente, pero hay dos entidades y sin alcuras, dos personas que apuestan por las Edades de Roque. Son Sebastián Bataner, entonces director general de la Caja de Orros de Salamanca, la Caja de Orros Popular, incluso siendo vinculada a la Iglesia, dice que no está por largo, el gobierno anterior dice que no es su prioridad y a mí se me presenta un día en el despacho en la calle Nicolás Alverón, que estaba entonces la concejalía de la Consejería de Cultura, Pepe Belicia en su vespa y me presenta en un rod de sete anillas de colegios de críos de cuadrículas lo que era el proyecto de la Sagrada de Dolores. Yo no voy a presumir de que desde el primer momento pensé que iba a tener la repercusión que tuvo, pero aposté, convencí al gobierno con la colaboración, me acuerdo, de Miguel Ángel Rodríguez, porque el gobierno, bueno, el gobierno era el, los cinco consejeros de andar, o sea que el mini gobierno tenía una cierta reticencia, dice, bueno, yo acabo de entrar en la consejería, me pasó con el ayuntamiento, llegó ya a la segunda mitad del año, con lo cual los presupuestos están prácticamente comprometidos, pero bueno, rebañando, de aquí y de allá vamos a sacar el proyecto. Aquel proyecto, por cierto, tenía cuatro fases, que eran Valladolid, Burgos, León y Salamanca, y ahí se terminaba con un congreso de fe y arte en Salamanca, pero que la Junta de Castilla y León, viendo rendimiento turístico, por ende económico, que suponía, lo ha alargado hasta nuestros días, que están preparando ya, he perdido la cuenta de cumpleo de la edición. La 22 en huellas, ahora mismo está en huellas. También en aquella época, yo firmo un convenio con el entonces presidente de la Diputación Provincial, Ovidio Fernández Carnero, el Monasterio de Prado de Valladolid, mucha gente no lo sabe, es el primer monumento declarado como tal en la provincia de Valladolid y estaba en huellas. La Diputación, la época del TACO delgado, que fue aquí la semana pasada, intentó rehabilitarlo, pero la verdad es que el tamaño del edificio sobrepasaba con mucho las necesidades y los presupuestos de la propia Diputación Provincial. Ovidio, en un primer contacto conmigo, habla de compartirlo con sedes, yo me acordaba cuando hablaba a Tomás de Fraga, en Santiago, que me hace un partido ahí, y dice que se quedaba la punta o la Diputación, pero que estos repartos a mí no me convencían, ni al final firmamos un convenio, que el edificio sigue siendo opacidad de la Diputación, pero firmé una cesión por 99 años con el compromiso de que antes de 10 años estaba rehabilitado integralmente y lo estuvo a los 4. O sea, que es una segunda apuesta que hacemos claramente en ese sentido por Valladolid. En aquella época también hicimos la primera rehabilitación del pasaje de Gutiérrez, otra zona emblemática veaólica, recuerdo que después como alcalde tuve que hacer la segunda fase de rehabilitación y finalmente con la luta Ríos de Buz con el Rón Valor, con esa iluminación desprendorosa que hoy tiene el pasaje de Gutiérrez, apostamos por rehabilitar otro edificio de ruinas que era el palacio de Bufrón, la plaza de las Bregias, que hoy es el archivo regional de Castilla y León. Apoyamos abiertamente a la Seminzi, apoyo que ha ido mermando progresivamente cuando en mi opinión la Seminzi es, era y sigue siendo el acontecimiento cultural más importante de la región a lo largo del año y aprobamos la ley de sedes. Tomás hacía referencia a que efectivamente no se fijó la capitalidad de Valladolid, pero os puedo asegurar que aquello fue una auténtica batalla y los que más viejos en política recordarán que nos costó la rebelión de dos parlamentarios nuestros que no eran obviamente Valladolid que se oponían por todas a que Valladolid fuera la sede del gobierno y de las cortes no ya que figurara como capital simplemente a que fuera la sede se fueron a ver a Aznar una tarde con la carta de decisión como procuradores y aquello salía adelante y claro conocían con buen señor Aznar si le traían una carta a las 8 de la tarde a las 8 de la mañana salió un coche oficial del Corojo de la Asunción a las cortes a Juan Santaña presentando en el registro la dimisión de los dos populadores lo cual aquello ya no pudo tener marcha atrás en el 90 a mi me llaman primero Santiago López que era el presidente del partido yo creo que tu era secretario en aquella época precisamente después Juanjo Lucas y finalmente Aznar para que me presente a la alcaldía de Valladolid yo mi compromiso con Aznar eran 4 años en política y me volvía a la universidad y a la medicina y les dije claramente que no era claro que salir frente a Tomás todo el mundo sabe en Valladolid que tenemos una relación de amistad muy cordial y era salir de caballo perdedor Tomás era un alcalde ya muy consolidado llevaba 12 años tenía un enorme prestigio y salir desde Alianza Popular que era entonces a enfrentarse con Tomás que era salir a perder esas elecciones así de claro puse todas las pegas habidas y por haber y una de esas de la Neos de Quintanilla el último de ganar allí me convenció puse todas las pegas entonces fui de uno en las municipales de dos en las autonómicas hice íntegramente la lista de los 32 a las municipales de aquel año porque todo era para empujarme y al final pues terminé presentándome a las municipales a 91 que como tú señalabas ganamos nosotros pero por una distancia mínima hay que decirlo también nosotros sacamos 13 concejales la lista sacó 12 Izquierda Unida sacó 3 28 y el CDS sacó un punto entonces como ha pasado ahora Izquierda Unida habla con el candidato socialista con Tomás le ha venido a su apoyo pero no quiere entrar en el gobierno o sea que muchas veces caracteriza este grupo y entonces yo asumo la legislatura de la oposición en el ayuntamiento con más concejales que el propio Arcaro la verdad es que las relaciones ya entonces eran cordiales lo han sido cuando era esta oposición lo han sido ahora y lo seguirán siendo porque no estamos en política revisionista ni mucho menos ninguno de los dos entonces yo lo que hice en aquella época voy a resumir enseguida fue aprovechar mi formación médica con vistas a una posible alcalde lo tengo que ocultar cuando llegué al ayuntamiento andaba como un pulpo un garaje y no sabía exactamente lo que era aquello ni la prisión municipal pero cuatro años en la oposición dedicándote al tema que es lo que hay que hacer dedicarse al tema cuando uno está en la oposición para tratar de las siguientes poder vencer pues lo hice lo primero que hice fue nombrar a cada uno de los concejales de mi grupo a marcar pero vamos físicamente casi 24 horas al concejal de gobierno del equipo de Tomás entonces paso que daba el concejal de urbanismo tenía marcado uno del equipo de oposición y así permanece el diagnóstico entonces antes del diagnóstico estaba la historia clínica lo primero que hace un médico es la historia clínica y la historia clínica yo me he leído tres o cuatro desde el vallorio de renacimiento de la delímpico hasta la fecha pues tres o cuatro estudios muy serios sobre el vallorio hay que conocer la historia a veces para no volver a repetirlo después de medicina después de la historia clínica había un interruptorio al paciente y yo puse en marcha los concejos abiertos para hablar con los barrios directamente sin intermediarios y ver qué problemas tenían los barrios además de hablar con todas las acciones había así por haber luego viene la exploración y yo me pateaba con Manolo Sánchez muchos sábados y muchos domingos los barrios de la ciudad sin decir a nada a nadie y viendo las realidades que había en los distintos barrios de la ciudad hay veces como en medicina que necesitas exploraciones complementarias la radiología la hipografía el TAC etcétera bueno pues allá había que encargar algunos estudios sobre movilidad o sobre medio ambiente o sobre tal que nos pusieran al día en aquello que el ayuntamiento no podía después de eso diálogo hacia ese diagnóstico y a toda conclusión por ejemplo que Valladolid necesita apartamientos que no tiene tiene graves problemas de movilidad y al final viene el tratamiento puede ser paliativo tratar de atenuar el mal o puede ser curativo y tratar de resolverlo entonces a partir de ahí en esos cuatro primeros años pues traté de aprender de lo que hacía el alcalde traté de seguir lo que hacía el equipo de gobierno aquello que era bueno lo archivabas para mantenerlo y mejorarlo si podías y aquello que no te gustaba pues para tratar de modificarlo de aquel equipo inicial hablo del año 91 solo ha habido una persona que ha sido concejal conmigo en mis siete recusaturas que es Manuel Sánchez aunque si tuviera definir de alguna forma la definiría como la lealtad y hay otra persona que entró conmigo desde entonces que ahora sigue en el ayuntamiento que no entró de concejal aunque luego ahora ha sido que fue Jesús Enrique que es sin duda en mi opinión el portavoz más brillante que ha tenido no ya el grupo popular sino cualquier grupo municipal a lo largo de estos años en el 95 accedemos al gobierno y lo he dicho muchas veces que de un ayuntamiento económicamente sin graves problemas no quedaba una perra también es verdad se había gastado todo cosa que ocurre en los años electorales que es habitual o sea que no pero también lo he dicho públicamente Tomás lo sabe sin graves problemas de deudas un ayuntamiento que no se había complicado la vida bueno y a partir de ahí esos cuatro primeros años capeamos el temporal y en función de esa formación médica hicimos el diagnóstico para que en el año 96 empezáramos ya a ubicar nuestros propios presupuestos pero como la semana que viene voy a volver pues yo creo que no voy a entrar en todos esos detalles y haremos un repaso de los 20 años de gobierno el martes que viene Ramiro Ruiz Medrano fue presidente de la diputación entre 1993 y 2011 como podemos comprobar no encaja en las legislaturas porque era una época muy convulsa en la diputación provincial de Valladolid especialmente con muchos cambios y un ejemplo de eso es que lo que pasa es que luego se asentó en las siguientes elecciones es la última parte del decenio pero en el caso de Javier León de la Riva tiene el privilegio de estar en primera persona sin responsabilidad viendo el escenario y la realidad social de Valladolid ¿qué desea Ramiro? Buenos días a todos en primer lugar si me permitís también por supuesto felicitar a la CEDE por estos 40 años perdón ni se me ha olvidado la felicidad pero no dais vaya por delante para que no se nos pase a todos así como también felicitarles por este tipo de encuentros que han organizado a lo largo de este mes es verdad yo en la política empiezo un poquito antes en el día de 1980 en 1983 incluso en 1979 siendo concejal independiente de mi pueblo en una lista que se llamaba Asociación Juvenil Independiente después fui alcalde que es un reclamo tenía hasta periodo después fui alcalde en 1983 y en 1987 pues fui diputado provincial y es verdad que este decenio estos 10 años la vida de la diputación provincial es un poco impulsan no hay una mayoría absoluta hay 4 presidentes a lo largo de estos 10 años de los 7 presidentes que hay en los 40 años como podemos recordar el primero fue Federico Sález Vera para descarse después de Paco delgado que estuvo aquí la semana pasada quiero recordar y en estos 10 años estuvieron Ovidio Fernández Carrero para descarse igualmente Félix Cabo Casasola que no podió estar esta mañana con todos nosotros Juan Antonio gracias a Calvo que le ha suscribido un programa de última hora y yo que llego en el año 1993 a través de una opción de censura y el séptimo presidente es la otra presidente Jesús Julio Carré en esa época pues lo que ocurre también en los propios ayuntamientos no tiene esa mayoría absoluta y necesita el acuerdo con Izquierda Unida y también el apoyo incluso con CEDES con lo mismo parecido ocurre en la diputación provincial que no hay esas mayorías a soltar entonces también hay unos problemas internos del CDS de Ovidio de CEDES de Carrero tiene un juego interno con su propio partido y Enrique Hernández también médico de presión pues eso da origen a que soltaran ciertas discrepancias da un paso a Félix Cabo Casasola como presidente de la diputación provincial y después se celebran las elecciones de 1991 donde aunque la lista va anotada hace es la de particular que es el candidato también un pacto entre PSOE y Izquierda Unida y el CDS en este caso ya como solamente Enrique Hernández pues da la presidencia a Juan Antonio García Carlos que está durante dos años a a partir de también problemas internos surge el cambio de diputado provincial entre el alcalde de Casto de la pobreza y hace la presidencia de la diputación pues resumidamente ese es el esquema de lo que ocurre políticamente en la institución es verdad que cuando hay una estabilidad eso al final también da pues muchos problemas a la hora de gestionar una institución de un planteamiento o una diputación provincial por eso yo soy particular en el presupuesto de las medidas absolutas por eso es posible que haya estabilidad con un gobierno cualigado que dé estabilidad a ese gobierno que no está a los mayvenes de las personas en momentos determinados yo estoy en la última etapa dentro de la actualidad de la moción de Censura el 16 de noviembre de 1993 con apoyo del nuevo diputado provincial del CDS y ahí empieza a fraguarse una estabilidad que viene ya después con la mayoría del 95 y los años sudeximos yo tengo que decir lo siguiente que independientemente de las cuestiones políticas internas en la diputación provincial siempre ha habido un muy buen ambiente con todos los presidentes de la diputación creo que eso es bueno para la salud democrática y trasladarlo a los ayuntamientos de la provincia de Valladolid ahí no ha habido la pelea política que pueden existir los ayuntamientos porque es mucho más el cara a cara con el vecino con las agraciones con los colectivos ahí nuestros electores por así decirlo nuestros clientes son directamente los alcaldes que tienen una responsabilidad distinta a la de los vecinos o distinta a la de las asociaciones y creo que eso repito ha configurado un importante ambiente político en la institución provincial y por fijarme en los dos o tres hitos de mi etapa creo que también los anteriores tuvieron hitos importantes tanto Ovidio Fernández apostando por el turismo después Feliz Calvo en su última época lanzando el centro honorático de Joaquín Díaz en Nueña con Antonio García Calvau viendo también la importancia de la financiación municipal y sobre todo las diputaciones provinciales pero centrando en mi parte porque el resto les correspondería a ellos aunque yo también tengo que alabar su gestión como presidentes de la diputación es decir que la principal preocupación que tenían los alcaldes en ese momento era dos era el tema de las carreteras y el tema de la restauración de sus iglesias independientemente de creencias independientemente de que fuera bico concejada de la iglesia y las carreteras y ahí empezamos a hacer un plan de trabajo que se desarrolló en años sucesivos cuando había más recursos económicos primero había más financiación por parte del Estado y también estaba todo el tema del plan parcial Villa del Prado y eso pues evitó ese desarrollo hay que decir también que quiero recordar que fue en la etapa de Juan Antonio García Calvau donde se ponen las bases de lo que es el plan parcial Villa del Prado porque eso nos hace de la noche a la mañana después se desarrolla en la etapa que yo presido que las bases se hacen en ese momento quiero recordar que el arquitecto era pues Antonio Foro que era una vista pues importante aquí en en Valladolid y como digo los dos pilares fundamentales de actuación en esos años en esos cuatro años eran las iglesias en las ermitas porque era la demanda principal que tenían los alcaldes y las alcaldesas de la gente pero como también queríamos combinarlo con algo que fuera atractivo y diseño de calidad de Valladolid lo hicimos a través de poner en marcha los primeros congresos de la ley si os acordáis pues se miró como les hablaremos aquí hubo distintos primeros trovantes de acuerdo a Sábato a Casares a Ayala a supuesto de Libes entro a gente Ballester y otras personalidades también de la de la habla hispana donde posicionamos un documento en el cual estuvo Tomás a la educación provincial donde fue un poco el lanzar una de las propiedades que tiene Castilla y León y en concreto Valladolid que después también fue el germe para que de la mano de Miguel Ángel Cortés siendo de toda la ley que vivía aquí el primer congreso de la lengua española donde estuvieron bueno pues que me acuerdo que también sostuvo a la historia de los guerrillas de España y distintas primeras autoridades a nivel a nivel y también hicimos otra apuesta por operar patrimonio con lo que también fue en el año 97 donde se dio comienzo a la primera feria de la restauración ARPA en el patrimonio que después con el paso del tiempo ya rompió la Junta de Castilla y León y empezó a desarrollar porque también se escapaba de las posibilidades que tenía la propia invitación de Perú pero yo creo que inversiones y de esas habitas cultura y patrimonio a través de la lengua y del arte que tiene el gobierno y eso es únicamente una aparte de los 99 años también ese convenio que firmó el alcalde de Caballero y con el presidente de la Diputación de la Diputación también lo bueno que se tiene en las casitas así que el primer año llegó a la presidencia por una moción de mensura es que a esta hora se celebra el debate de moción de mensura en el Parlamento de Podemos contra el Partido Popular a presión para prosperar la moción de mensura y estamos hablando aquí del decenio del 87 cosa que no es probable si es contra el Partido Popular o contra el Partido Socialista de ellos se hablará en los próximos días y hoy mismo pero seguimos precisamente con otra persona que llegó a la presidencia de la CVE en 1993 Manuel Soler y estuvo prácticamente casi coincidiendo con el periodo de responsabilidad de Ramiro Rinderano hasta 2013 2015 en el caso 2011 en el caso de Ramiro Rinderano pero es muy importante el testimonio de Manuel Soler no como presidente de los empresarios sino como una persona que asistió a hechos excepcionales con otras responsabilidades en otras agrupaciones en el caso por ejemplo la llegada del porte inglés algo que ahora está muy diferido y nadie se lo pregunta pero que entonces fue un shock yo creo que es uno de los acontecimientos seguramente a los que se van a pedir en nuestro siguiente protagonista Bueno yo en ese momento estaba como presidente de la conferencia de la agrupación de comerciantes de Valladolid a Baleco fui presidente de Baleco desde el año 82 bueno exactamente finales de 81 hasta 88 pues o menos estuve ahí de presidente y bueno pues efectivamente Valladolid no dejaba de ser una ciudad de provincias que se movía y bueno pues ahí había de repente un suelo que era la zona del Valladolid había que hacer se hacía lo que contaba Tomás de Vitoría que con Parque Sol hacían un estadio y la gente de Parque Sol que hacía el estadio de Zorrilla no estaba de Zorrilla y entonces bueno ahí sale un suelo que hay que acolchar o hay que hacer algo con él ¿qué hacemos nosotros? nosotros no nos oponemos a que venga la corte inglés o sea como comerciantes lo que nosotros planteamos es una alternativa posible es decir nosotros no no decimos que ahí pongan árboles o nos negamos a que un desastre una gran superficie nos va a matar nosotros ponemos encima de la mesa lo que es una alternativa de empresa es decir ofertamos y ponemos encima de la mesa de ayuntamiento la posibilidad de hacer lo que es un centro de publicidad integrado exactamente igual y de la misma forma que es el caso de Valsur cogemos el Abadeco coge prepara no una colecta sino creamos una empresa una sociedad liquidada ponemos dinero yo me muevo contacto con Alcampo Alcampo acepta el reto nos ponen en aquel momento un millón de pesetas nosotros los comerciantes de Valladolid ponemos otro millón de pesetas nos hay tres con eso bueno pues hacemos unas ideaciones entre ellas una que es irnos precisamente a Bordeos a ver lo que es un centro integrado comercial de ciudad que es Miriabec allí en Bordeos donde bueno recibe el primer teniente de alcalde un señor que se llamaba Felipe Casanzo y que era a su vez presidente de la caza de oro de la zona de las Landas conocemos a Miriabec conocemos como Miriabec sirve como un revulsivo para la ciudad y le da una potencia importante y bueno nosotros venimos aquí y encargamos a través de a través de Gerard Taillet y Larry Smith Consulting que es quien había llevado el planteamiento de la vaguada en Madrid y de Eduardo Rodrigo que es el arquitecto que hace también el centro comercial de la vaguada y presentamos una alternativa una alternativa en la cual estaba el campo que era precisamente el hipermercado que operaba en la vaguada en dos plantas con 110 locales comerciales para el pequeño comercio que además incluso teníamos la posibilidad de participar o sea no en la compra del local sino como parte integrante del operador y de la propiedad del centro comercial o sea que era una alternativa muy interesante para el pequeño comercio y para que además se modernizara aprendiera cosas y bueno ¿cómo quedaba el planteamiento? el planteamiento no era hacer casos el planteamiento era hacer un centro comercial que estaría más hacia adentro de lo que es el paso de Zorolla el paso de Zorolla tendría una fachada digamos verde no es un cubo o sea era un centro que tendría a dos alturas donde la parte de arriba todo lo que era la cubierta pasaría como en la vaguada o sea sería un equipamiento público jabrines también por supuesto creo que era una alternativa interesante desde mi punto de vista empresarial creo que era una alternativa además muy moderna es decir hoy los centros comerciales es algo moderno hoy las grandes grandes superficies lo que son los grandes almacenes clásicos por departamentos por pisos es un producto sorreto pero ya no era hace 25 años o sea la gente que entendía de comercio y que hablaba de comercio ya era ya te decía que eso eran fórmulas que estaban fuera de lugar otras cosas porque los costes que tienes operativamente son elevadísimos en relación con lo que es un centro comercial el centro comercial contemplaba ocio contemplaba contemplaba diversidad de comercio muy importante qué es lo que hay que hacer ahora yo antes también hablaba de que el futuro qué pasa ahora ya no pasa como una pelea entre grandes y pequeños sino una pelea entre comercio físico lo que he dicho antes y comercio electrónico el comercio físico lo que tiene que hacer es juntarse para generar espacios atractivos espacios atractivos en los cascos históricos en convivencia con felicidad absoluta con quien gobierna la ciudad es absolutamente necesario incorporar recuperar todo el valor inmobiliario en un casco histórico donde hay un valor inmobiliario y de mucho dinero o sea donde no solamente son locales es actividad son actividades profesionales y en una ciudad pequeña cargarse un casco histórico es muy fácil porque o sea no estamos hablando de otras pero o sea se habla por ejemplo ahora mucho de la certificación de los cascos históricos eso pasa en las grandes ciudades donde desplazarse de un centro de un centro neulálgico a las afueras de la ciudad lleva mucho tiempo en Valladolid es muy difícil que se recupe vamos que pase esa gentrificación de lo que dicen toda la izquierda ahora pues bueno les ha gustado palabra y le dan candela entonces claro lo que no puede ser es eso o sea hoy el casco histórico de Valladolid no es que pierde vitalidad ha perdido muchísima vitalidad porque no vive la gente en él o sea las viviendas no están ocupadas están ocupadas algunas pro-oficinas hay cantidad de espacio porque se ha perdido ese ser ciudad ese espacio de convivencia y de vivencia que tiene que ser la ciudad pero bueno esa es una cuestión del ámbito una parte una de las partes lo que pasa es que yo quiero también hacer una pequeña referencia a esta primera época en la confederación de empresarios la confederación de empresarios en el año 77 cuando surge en las asociaciones empresariales en Valladolid pasa una cosa que es diferente a prácticamente lo que pasa en la totalidad del resto de España y es que surgen las asociaciones empresariales sectoriales antes que la confederación de empresarios aquí en Valladolid hay cinco grandes que eran comercio hostelería construcción madera y metal esas cinco empiezan a avanzar y la confederación se constituye esas se constituyen en el año 75 y la confederación se constituyera en el año 77 porque hacía falta constituirse y porque se pide una representación única desde la estancia política y dice no podemos estar hablando no con cinco sino con 17 cuando yo vengo aquí o sea antes que yo me sucede Manolo Vidal para descanse Manolo Vidal que era un empresario muy conocido de Valladolid del ámbito de metal había sido a su vez también una parte importante en el sindicato vertical incluso llegó a ser alcalde vamos alcalde como sucesor al ser primer teniente de alcalde de Julio Hernández me parece que no recordar que fallece toca ser un hombre un personaje muy peculiar de madadolid inconocido un hombre que se presenta también a las elecciones a las primeras elecciones democráticas con un lema que dice que no se es alcalde si nace como así me parece que no recordar nace el alcalde no se aprende eso o algo así una cosa parecida todo muy singular la cuestión del personaje y bueno pues cuando Manolo Vidal entra como presidente de la organización de empresarios su siguiente don Ángel Altes yo en mi condición de presidente de abalco me incorporo como interjecutivo a la organización de empresarios Manolo Vidal hace una primera reunión hace una segunda reunión y en los ocho años siguientes ya no se ha hecho ninguna o sea la organización de empresarios era una cuestión puramente nominal es decir aquí en la organización estaba un secretario general que tenía el título de secretario general pero que realmente era contable y María la secretaria no había más a la obligación de vez en cuando venía por aquí mantenía ahí un despacho que era una mesa de los antiguos magistrados porque aquí estaba la magistratura de trabajo precisamente esta sala era la sala de vistas no, no perdón esto era esto con unos con unos cintos de madera de esos típicos de butacas de madera de la época la sala de vistas estaba creo que estaba ya en el segundo piso la sala de vistas de magistratura y bueno pues esto era una cosa absolutamente no sé rarísima yo cuando entré aquí lo que hice fue bueno primero estar con el secretario al final cambiamos de secretario y lo que hicimos fue dar impulso a la confederación dar un impulso interno es decir generar músculo interior para poder precisamente luego hacer por ejemplo parte de este trabajo yo aquí tengo de luego de la época siguiente ocho folios con 55 de mandas las más digamos significativas que se hacen a posteriori porque la labor de la confederación cuál es defender primero defender a los empresarios y reivindicar a los empresarios y luego poner encima de la mesa al liderazgo político si es que le hay demandas serias que pongan y que den impulso a la ciudad Valladolid se ha convertido o sea a mí me parece muy bien lo que dice Tomás de conseguir la capitalidad pero la capitalidad al final nos ha convertido en una ciudad pequeño burlesa es decir vivimos una parte muy importante del PIB se genera como consecuencia de la presencia de la Junta y entonces vivimos de los presupuestos generales y nos adocenamos los polos nos entra flojera nos falta impulso nos falta empuje en esta época una de las reivindicaciones de la construcción era una industria probablemente hoy el suelo industrial sea menos necesario que antes porque las industrias se montan de otra forma y se hacen de otra manera pero es decir nos convertimos o sea viene muy bien ser la capitalidad pero luego nos ha faltado garras para intentar avanzar a más el proceso industrial o sea yo me enfadaba mucho me ponía muy de los negros cuando Javier decía que yo queríamos una ciudad de servicio y aquí me sentaba porque yo digo Javier que es que no podemos ser o sea tenemos que ser de servicios pero de servicios de alto valor añadido de nivel añadido y ahí es donde fallamos fallamos porque no tenemos nos falta o sea hay cosas pero nos faltan más cosas y una de las cosas fundamentales que nos está hablando ahora mismo es de la universidad de la PIB es clave para todo en una universidad competitiva aunque sea pequeña pero competitiva y lo que tenemos que perseguir es que sea una ciudad próspera es decir pequeña pero competente o sea próspera con enjundia vamos y eso es lo que tenemos que perseguir con pocas cosas pero con calidad o sea no tenemos que ser la ciudad ni la más grande ni la más bonita nos falta por ejemplo en el ámbito turístico ambiente más romántico que se daba en la vez pasada tenemos que buscar ser imaginativos en la zona de hacer cosas o sea no tenemos un cartucho no lo tenemos turismo lo tenemos que buscar tenemos que buscar las alternativas o sea no simplemente conformarnos comprar los servicios que nos pide la ciudad tenemos que hacer otras cosas ahí es donde tenemos que que crear pero bueno para la próxima ya a la vez no nos pasamos entregamos el diálogo pero casi por alusiones no sé si en esta demanda de servicios del concepto de ciudad estamos bueno estamos hablando de un periodo ya muy cercano muy próximo pero cuál es la percepción que tiene usted en las posibilidades es un tema recién con lo que ha dicho Tomás que se me pasó antes comentar con una broma de las deficiencias de León y de Burg y de Taz yo tengo dos experiencias en la Junta de Castilla y León una contra viento y marea y contra todo criterio y racionalidad se apostó por la León Burgos para no pasar por Valladolid no tenía razón ninguna de ser pero bueno ahí era un 5 consejeros y había uno de León que era el de las Perras que me andaba mucho y se gastó la Junta 80.000 millones yo ya la cantidad no me puedo decir pero vamos a mí me parece un disparate lo he dicho públicamente yo como digo lo mismo dentro que fuera pues lo he dicho siempre algo equivalente a 600 millones aquello no tenía razón de ser de la misma forma y yo recuerdo siendo yo consejero siendo yo consejero de Cultura el ayuntamiento había liquidado la orquesta Ciudad de Valladolid porque efectivamente era inviable para un ayuntamiento mantener aquello entonces yo me planteo el crear una orquesta sinfónica de Castilla y León que no sucedía a la Valladolid no había ninguna subrogación de nadie y más bragado que es el director que yo elegí tenía carta blanca para seleccionar los músicos pero el proyecto que yo llevo al gobierno es orquesta sinfónica de Castilla y León Ciudad de Valladolid como la mayoría de las sinfónicas tienen la de Berlín la de Londres y tal bueno pues en el gobierno uno de los consejeros uno de Valladolid que quería montar la orquesta en su ciudad lease Salamanca dice si se pone sinfónica de Castilla y León yo voto que sí estábamos en un gobierno de coalición quiero recordar entonces con el PDS pero si se pone Ciudad de Valladolid voto que no y esto no sale entonces tuvimos que tachar el subtítulo por esas licencias respecto a la ciudad bueno Valladolid ha sido una ciudad pequeño burguesa desde toda la historia desde toda la historia yo hablaba antes de la necesidad de conocer la historia de la ciudad lea de Linnricua y de entonces vente para acá y verás que efectivamente es una ciudad pequeño burguesa históricamente no es un invento que nos hayamos sacado ahora como una ciudad ha sido provinciana pero desde luego la menos provinciana de toda la región yo he tenido que soportar muchas veces eso de que Valladolid y a Tomás le ha pasado lo mismo ha robado la FASA a León a Salamanca a Palencia no mire usted la FASA se vino aquí por dos razones una porque Franco concedió una licencia a un determinado señor que tenía una vinculación con Valladolid dos o por tres razones dos porque estaban en los talleres de Renfe y era la única ciudad de Castilla y León con gente formada en temas metalúrgicos y tres porque hubo un grupo de empresarios que pusieron la pasta encima de la mesa y por eso vino Valladolid ahora que Valladolid es ciudad de servicio siendo la capital de una región pues lo que hay que hacer es no descuidaros abrimos un debate si queréis monográfico sobre turismo yo coincido con lo que decía Tomás el Ayuntamiento de Valladolid encomendó la diputación en la época de Ovidio el turismo ponía un dinero la diputación hacía y deshacía y el Ayuntamiento no se ha enterado yo tengo que reconocer yo tarde yo hasta 20 años de alcalde y hasta mi tercer mandato no creé una concejalidad dedicada al turismo y el planteamiento que yo me hice siempre fue Valladolid no puede en temas de patrimonio competir con León o Burgos respecto de las catedrales o con las murallas de Ávila o con el Arqueducto de Segovia o el casco histórico de Salamanca si tratas de ir por esa vía pirámides entonces dándole vueltas llegamos a la conclusión que había una vía que Valladolid era inédita que era el tema del turismo gastronómico y enología Valladolid se comía lechazo y punto pelota no había más gastronomía y el vino pues los vinos de impucientes o de los claretes y empezamos un poco la ribera de Vuelta entonces hicimos una apuesta de la mano de los hosteleros de la asociación de hostelería de Valladolid en la época de Fernando Pérez y es cuando va un equipo de hosteleros y gente del ayuntamiento a Málaga a ver lo que es la feria de día de Málaga la traemos aquí el primer año es un caos absoluto en el segundo las cosas mejoran y vimos que era una vía la diputación había iniciado un año antes la feria el certamen del pincho un año antes y nosotros a nivel provincial nosotros apostamos por eso y de esa experiencia seguimos apretando y nace un certamen que hoy tiene un reconocimiento internacional es el certamen del pincho y la tapa de Valladolid que el actual equipo hoy hace muy bien y yo me congratulo de ello está manteniendo incluso tornando de potencial lo cual quiere decir que todas las cosas y lo que decía antes las hace bien alguien pues lo que hay que hacer es tratar de mantenerlas y de superarlas y el otro turismo que nos quedaba pendiente eran de la lengua que era otra posibilidad era lo que hablamos antes lo decía Ramiro la diputación venía apostando por ese tema llegó incluso a la ciudad o a la villa del libro o a la villa del libro había hecho sus pinitos en temas de congresos de la lengua yo me acuerdo de una cena imporrable con Camilo José Cera hasta las 3 o las 4 de la mañana en la bodega de la criolla que él dijo que si iba a las 11 bueno pues ya sabéis con el personaje nos dieron a las 4 de la mañana yo creo cenando allí y entonces apostamos y de la mano de Andar vino el congreso el primer congreso nacional de la lengua española el primero se había hecho en Zacatecas y el segundo sitio en Valladolid que no era mérito del alcalde fue una decisión del gobierno de Andar y entonces yo son dos vías y una el término ya que mencionó Manolo en la última parte de su intervención es la universidad que no dejan de ser servicios ni suena de paso la universidad de Valladolid tiene un problema que es el que tienen todas las universidades españolas cuando yo estaba en activo en la facultad de medicina había 11 facultades de medicina en España ahora hay 3 las universidades pues había unas pocas más pero poquitas más y ahora no hay ciudad si me acuerdo es pueblo grande que no quiera tener su propia universidad mira uno de los mejores y no el mejor rector que yo he conocido en esta universidad y desde luego una de las mejores personas que yo he conocido en esta ciudad es Fernando Tejerina yo me acuerdo de un claustro constituyente que es desde el que yo salte a la política dijo una frase que a mi no se me olvidará y lo grave es que un profesor universitario me dijo que explicara que no entendía lo que quería decir dice hay que evitar la endogamia esterilizante en la universidad yo cuando hice mis oposiciones me tuve que ir a Madrid y enfrentarme con profesores de ginecología de toda España con un tribunal de 7 catedráticos a defender que yo podía ser profesor de la universidad ahora ya sabéis que se hacen estas sistemas de vamos a preparar una plaza para pulanito y no se que y no se cual y pasa lo que pasa entonces ese es el problema no de la universidad de David y luego eso trae un color termina de verdad antes de ir a fulano decías es el catedrático de y ahora dice es un catedrático parece que es lo mismo pero no hay una cuestión en el tema universitario bueno yo lo conozco como estuve 8 años en el consejo social en el consejo social en la universidad en el que fui vicepresidente y ahora ha sido el único sitio donde realmente no es que me haya sentido incómodo es que me sentía fatal no había forma de avanzar o sea decías una cosa y no era terrible era una cosa pavorosa en el consejo social pero yo este hace 8 días o 10 días que ha salido esa noticia la universidad de Valladolid entre el grupo y las universidades de España o sea a mí es práctica ya también que haya muchas universidades en España pero lo que tenemos que intentar es tener una universidad buena o sea es lamentable que una universidad de prestigio como la de Valladolid que con otra facultad de Medicina y Derecho por ejemplo filosofía y letras eran universidades de prestigio en los años 60 donde una universidad histórica como la de Valladolid verdaderamente histórica se encuentra en este momento dentro del grupo en las universidades en el grupo ese que aparecía en el que tenían el 8 puesto y dentro del 8 en la parte de abajo la universidad es clave de cara al futuro para que tengamos una economía saludable y competitiva es decir los empresarios necesitamos empresarios que sea gente preparada necesitamos empresarios que sean ingenieros que sean ingenieros informáticos lo que sea abogados economistas si no tenemos gente de calidad donde además en la universidad se deseen en la universidad o sea hoy por ejemplo otro soy de esta mañana oigo Antonio Gato diciendo que algo tendrán que ver en los 1200 que se han creado en Valladolid mientras la ciudadanía no se convenza de que sin empresas no hay empleo estamos perdidos los políticos para hacer lo suyo gestionar y hacer política cuando tengan que hacer política pero que se olviden del empleo si no lo queremos nosotros no tiene nadie más es decir si en vez de proteger a las empresas protegemos el empleo os aseguro que acabaremos el empleo cuidar a las empresas generar entornos propicios para que vengan empresas se asienten empresas aparecen empresarios tenemos esto como arreglamos el problema del pan y además tendremos una economía competitiva próspera nos encontraremos con una ciudadanía que funciona vamos a vamos a dedicar nuestro a lo nuestro a mí en paz muy bien que queráis presumar de de empleo lo que siempre es muy muy llamativo pero sin empresas no hay empleo no más que intervenir en cualquiera bueno yo creo que intervenir porque el debate era para mucho lógicamente y además para mucha polémica has hablado de un tema que es el empleo que lo quieren los empresarios evidentemente evidentemente yo creo que si la administración quiere ser la que resuelva el empleo está completamente equivocada como si digamos este país es un país de funcionarios que además se arruinaría el país no más lo podemos y vienen a hacer esto entonces la ciudad lo que tiene que hacer los ayuntamientos o el ayuntamiento en este caso es quedar las condiciones para que sean los empresarios los que yo creo por eso he hecho el capié está en buenas condiciones es decir estratégicamente está muy bien situado y muy bien comunicado yo creo que es en el papel de la fiesta y luego suelo industrial hay suelo industrial y se puede ir a suelo industrial el problema es que el suelo industrial no se ocupa y veamos un poco el suelo industrial que hay disperso por los rojos que no hay más que todos que son proyectos o claves o suelidos y ya se vuelve no hay ni una empresa hay un problema mayor un problema mayor el problema es que suelo industrial ahí están los polígonos y va a decir que hay que crear otro polígono tú y seguro que se creería otro polígono hay empresas para generar empleo esa es la garantidad hay capacidad de generar empleo es un problema tremendo sobre todo en el momento actual donde mucho empleo se está sustituyendo por mucho trabajador por máquina estamos en una revolución tecnológica que está poniendo en crisis sobre todo lo que es la creación de empleo de manera normal o sea ahí sí que tenemos que prepararlo las administraciones y los empresarios por lo que ahí estamos ante una situación muy complicada ahora hoy Valladolid por simplificar que simplificar siempre es complicado porque las cobramos son difíciles y por tanto lo que es simplificar es una es una oportunidad pero hoy Valladolid está dentro luego de la comunidad autónoma mejor situada que ninguna y eso es por una labor también del ayuntamiento la diputación sin duda pero el papel del ayuntamiento es mirar a la ciudad como es bueno el papel del ayuntamiento es mirar por la prosperidad de la ciudad y además en este caso de la capital yo creo que los ayuntamientos no digo al ayuntamiento que yo prefirí han situado en el origen unas condiciones buenas no digo óptimas pero buenas para ser una ciudad que se mide desde el programa español con buenos ojos se está bien comunicado y lo de las comunicaciones es clave es clave y vamos que llegamos estemos a media hora de Madrid con un aeropuerto que esa es otra también lo que pasa con las universidades que pintan cuatro aeropuertos o cinco aeropuertos en que aquí estamos a una hora de Madrid que es el aeropuerto que se distribuye a todo el mundo esos no tener un concepto de comunidad también desde los ayuntamientos los cenos que hay de otras ciudades como Valladolid son tremendos dificultan la posibilidad que podía tener la Junta de Castilla y Londres la dificulta porque si apoyo más a Valladolid no puedo ni acercarme a las otras provincias y le decía lo de la una anécdota que es y termino con lo de la orquesta ciudad de Valladolid la orquesta ciudad de Valladolid nace como orquesta ciudad de Valladolid dentro del panorama cultural se crea una orquesta y una escuela de música y una escuela de lanza porque el Marquis es el campeonato mundial de discriminarse a la escuela cuando no se soporta con el presupuesto del ayuntamiento se va a la junta y se echa con una mano te has hecho una como normal si quitas lo de Valladolid pero si quitas lo de Valladolid que cuando se pintaba Valladolid cuando la orquesta le queda de Castilla y de O pero la condición es apoyo si se quita Valladolid y esa situación a Valladolid la dificulta no Valladolid que se ha ido más que otras con su propio esfuerzo y yo creo que lo hago yo creo que lo hago pero el corte inglés le da un cacho el corte inglés no otras cosas el corte inglés no entonces claro que no había a lo mejor otras y luego es compatible con otras cosas también ha ayudado a la convención a organizarse porque es una competencia que también el comercio de la misma ciudad Tomás si me permites para no irnos de ese tema que ha sugerido usted el asunto de la capitalidad de hecho de Castilla y León me gustaría saber la opinión en este asunto porque claro los hijos pueden tener celos pero los padres están para imponer el criterio ¿qué papel ha jugado la Junta de Castilla y León para evitar esos criterios de reparto entre nueve provincias que nadie se enfade tenemos aquí a Soria a Segovia a Asia por decirlo a provincias menos conflictivas menos estructuras pero sabemos cuál es la posición de Valladolid respecto a León o Salamanca o Burgos en definitiva se ha tirado lo suficiente por parte de la comunidad de forma me gustaría que abordaran este tema vamos bien hay dos exalcaldes yo casi soy ex político casi ellos hablan con mucha libertad pero ellos hablan con mucha libertad de la que yo puedo hablar en estos momentos es verdad que ellos siempre han sido muy claros y acaso yo de verdad que no he quedado titulares para que los periodistas pudierais pero tampoco tenemos que jade no vamos a ver está claro que Valladolid es el centro está claro que Valladolid tiene que ser el referente y está claro que somos mirados con un por el resto de las provincias y a veces tenemos también ese complejo a la hora de pedir y reivindicar lo que necesita nuestra ciudad o nuestra provincia yo como norma general pero yo creo que cuanto más grande pueda ser Valladolid nos olvidamos que también hay mucho más grande Valencia y todas las provincias que están en los quebrados que son todas menos Soria que nos tira un poquito más más de esquina por lo tanto yo creo que la cantidad es seguir reivindicando el papel importante que Valladolid tiene que jugar en Castilla y Íñano a mí dicho con todas las reservas del mundo acaso sería mucho mejor estoy seguro que es complicado quitar los tres aeropuertos restantes más de nuevo pero habría que buscar fórmulas para que Valladolid fuera referente y el resto tuvieran pues una misión específica para ser rentable todo porque hoy no es rentable ninguno de los cuatro todos los aeropuertos es clarísimo yo ahí ya está describiendo con mucha especialidad yo lo tengo clarísimo y me imagino ya Tomás le pasa algo que a mí por ubicación de centralidad en primer lugar por antigüedad por calidad de las instalaciones excepción hecha de la barbaridad que hizo Zapatero con la terminal que un montón León que gastó 90 millones de euros si no recuerdo mal y no aterriza ni una avioneta porque fue un disparate de esos tremendos que se hacen pero no hay más posibilidad de tener un aeropuerto en esta comunidad otra cosa es que se mantenga la base de Matacán en Salamanca con la finalidad que tiene o en León porque hay una cosa de reparación y de militares del aire pero un poquito más Burgos no tiene ninguna razón de ser con todos mis respetos al presidente Herrera y no hay más que verla las cifras es que Valladolid con las malas cifras que tiene triplica los otros tres juntos es que no cabe en cabeza humana eso y no es quitar nada a nadie es simplemente decir la realidad porque claro de los senos de otras provincias antes hablaba Tomás yo recuerdo de mis creo que siguen tres legislaturas parlamentarias en las cortes cuando se presentaban los presupuestos subía al consejero de economía o de hacienda y decía y un año más las mayores inversiones se van a León coño y todos los demás mirando así pero es que si tenéis el diario sesiones lo veréis que lo decían y un año más las mayores inversiones yo cuando discutía con la gente de León y siempre quisimos bueno soy especialmente querido en León cuando hubo un parlamentario que llegó a proponerme cambiar el apellido porque no podía soportar que el alcalde de Valladolid se apellidara León ¿verdad? o sea los disparates llegan a ese nivel ¿no? entonces yo decía oye yo estoy dispuesto a sentarme con quien quiera y ver las inversiones que hace la Junta por habitante en León y Valladolid cuando queráis y no hubo manera o sea que en ese sentido yo creo que hay que hay que echarle valor yo admito que políticamente es tremendamente complicado pero lo que hay que hacer es una historia o sea cuando yo planteo cambiar las fechas de Valladolid y de las fiestas lo hago después de analizar que ha ocurrido en la temperatura y en la lluvia 30 años seguidos que no me hace sentido bueno cójanse 30 años algunos no les tienen de los otros aeropuertos súmese todo eso y les traigan conclusiones ¿para que analizar en definitiva? bueno en el ámbito 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 exacto Ángela habla de este estilo de ellos es decir en CECALE los años que yo estaba en CECALE bueno pues ha habido muchas ocasiones donde yo he llegado y he dicho oye yo no hay problema de que la sede de CECALE se ha pasado de otra policía pero además desde un punto de vista de entidad empresarial pues viene muy bien en ningún caso nunca nadie ha querido que pase la casa de CECALE pero siempre todos han puesto palos en las ruedas para contra Valladolid y contra que en algún momento alguien de Valladolid fuera presidente de CECALE eso no podía ser nunca ha podido ser de momento y hasta ahora espero yo que con Ángela las cosas cambien y Ángela ya tampoco pueda ser presidente de CECALE estaría bien otro punto en relación con los aeropuertos con los aeropuertos bueno yo siempre he tenido claro que en los aeropuertos solo había un aeropuerto en Valladolid en este momento últimamente yo ya llegaba y planteaba una reducción al absurdo decía a mojado no va eso eso luego no iba a decir aquí pero no no yo planteaba o sea últimamente reducción al absurdo es decir Valladolid que pongan el aeropuerto de Castilla y León donde quieran si es que es capaz de racionalmente sensato poner el aeropuerto en Salamanca en Bucosuelero porque el aeropuerto de Valladolid es para dejar nosotros tenemos AVE a lo que dice así tenemos AVE en una hora tenemos el aeropuerto a nuestra altura pero en el año 2002 2003 antes de que llegara la hora de Valladolid yo tenía claro que se podía hacer un aeropuerto siempre que las obras públicas de este país fueran racionales no se empezará con 30 millones y se acabará en 120 se podía hacer perfectamente un aeropuerto el sitio del aeropuerto de Castilla y León era en la zona de Bucillo y Mojado cogiendo la Nacional 6 o sea cerca de la Nacional 3 cerca de la carretera de Madrid y con la llegada del AVE o sea el AVE pequeño por ahí el AVE yendo ahí o sea generando hay una especie de parada o estación y convertirse en un aeropuerto vamos un complemento a Madrid o sea ser un aeropuerto que diera servicio realmente a Madrid a Barajas que está saturada y que podía ser bueno eso es una cosa que se piensa en un momento cuando cuando estábamos en una época del año 2002 donde había dinero para todo y para más luego yo no sé cómo se ha empleado o si se ha empleado racionalmente o no pero vamos el aeropuerto de Castilla y León realmente es Barajas el aeropuerto de León realmente que es Barajas y es lo que nos da una potencialidad muy importante respecto de atracción de empresas y otras muchas cosas respecto de una ciudad que es Madrid que la tenemos ahí al lado que es donde hay inversiones para dar y tomar y donde deberíamos de trabajar precisamente para atraer ese tipo de inversiones y ofrecer Valladolid como una ciudad que realmente bueno puede acoger esas nuevas empresas las empresas ahora necesitan menos industrial que antes porque se ocupan menos espacio porque se produce menos porque la producción está más desorganizada pero hay otro tipo de empresas con mucha más tecnología con mucha más I más D con mucha más con otro tipo de características que lo que necesitan son espacios de calidad como yo he propuesto en un momento determinado convertir toda la zona de los talleres de Renzo olvidarnos del plan Rogers y convertirlo en el distrito tecnológico de Valladolid como están vendidos a Roma en Barcelona cerca de la estación porque hay que seguir pensando en ese tratamiento yo planteo una alternativa que es trasladar una estación provisional a la zona de Ariza para pinchar ahí Adip plantea un entrar salir volver a entrar volver a salir ese tema claro pero bueno es que hay que buscar una alternativa igual no nos podemos gastar mil y pico millones ahora pero hay que gastarse algo y hacer un sotramiento hay que hacer un sotramiento y liberar ese espacio generar un espacio atractivo que sirva precisamente para atraer empresas de verdad empresas tecnológicas que realmente nos den potencia que ayuden a la universidad y a esa universidad más competitiva sobre todo en los espacios de las ingenierías que son las que realmente tienen que dar o sea hay una sombra que me ha dado origen una ingeniería informática y una ingeniería industrial y una ingeniería de telecomunicaciones no tengamos noticias en los periódicos de chavales jóvenes que generan que presentan APT's de estas ¿no? como pasa en otras ciudades nosotros aquí planteamos en un momento que terminaba un premio para dirigirlo precisamente a los universitarios contratado con sus mil euros si no recuerdo mal para aquellos chavales que presentaran ideas que pudieran hacer ya cuando empezaba todo el tema este de las aplicaciones electrónicas para los Iphone y todas estas cosas en dos años que estuvo vigente no llegó a punto o sea y eso es decepcionante desde esta entrevista de cuando tú ves que en otras ciudades y en otros sitios aparecen industrias vamos empresas tecnológicas de nuevo cuyo estar apps de estas que generan nuevos espacios de actividad económica donde se está leyendo noticias sobre todo en los periódicos de hábito económico que yo lo leo ves como en Madrid como en Valencia aparecen este tipo nuevo de empresas donde hacen rondas de financiación donde aparecen inversores que ponen dinero y ves como al final la ventia es un impulso de la empresa familiar en relación con las inversiones con el capital riesgo pues al final tiene que llegar a un acuerdo con Roche su aceleradora de empresas que tienen valencia para poder que la gente que tiene dinero nada más de correr dinero se tiene que ir a ir a correr dinero porque es que hay una herramienta bien y para luego vamos a ver paso a algunos públicos a mí me gustaría hacer algún planteamiento quiero grabar a mí me gustaría plantear una cuestión a mi amigo Manuel Osorio habiendo te escuchado me ha parecido recordar que ha dicho que la CV ha nacido aquí ha estado aquí y había unas mesas y unas sillas eso no es cierto yo creo que la memoria te ha recometido un fallo la CV nació nació en el año 1977 yo como miembro del comité ejecutivo y de la junta directiva la sede de la CV estuvo en la calle en la calle y si teníamos un secretario general que creo que era Javier Alonso que luego pasó a CECAL era un magnífico secretario un magnífico profesional cuando entonces el presidente era yo estoy hablando de cuando llegué pero si estamos hablando de la CV y de sus orígenes no nos podemos olvidar de donde nació entonces como presidente era Vicente Gallego Capa que estuvo que tiene que haber estado aquí hace tiempo luego algunas puntualizaciones en cuanto a Abadeco siempre que se planteaba el tema del corte inglés la CV nunca se manifestó ni a favor ni al corte perdóname es más en un de récord en pequeños comités siempre estábamos a favor del corte inglés y en contra entre comillas de Abadeco porque decíamos que Abadeco siempre estaba en contra de y no facilitaba nada hasta el punto de que el corte inglés cuando intentó llegar a Valladolidia está tomando tomando un gran defensor de ello y que luchó contra Abadeco contra la asociación de vecinos de Juan de Austria y que era única en una ciudad donde no había nomás que entre comillas que se puede ser nomás como no me entienda puras monjas plenes militares y gente de derechas entonces venían del movimiento con la ciudad de Madrid ganando las elecciones el partido socialista con todo pronóstico y Tomás Rodrigo Bolaños hizo una gran defensa de esta ciudad un continente un nuevo estadio y el corte inglés Abadeco siempre siempre y perdoname que no quiero ni ofender ni ministra a nadie pero era lo que había en su momento siempre decíamos que Abadeco no tenía un hoyo tenía un socavón no sé si eso porque siempre Abadeco estaba en contra del comercio el comercio de Valladolid se ha cerrado y se ha hundido o han cerrado sus puertas o han cerrado sus locales comerciales todos aquellos que estaban los soletos que era gente que venía de antaño de tiendas que le daban hijos o nietos que les interesaba más dejar el negocio y alquilar sus locales el comercio no cierra porque haya grandes superficies ese es un error si le parece para hablar precisamente del sector comercio para que sean los protagonistas los que opinen por ejemplo de es que se ha cierra este finalizaba y así luego tenía en cuanto a tomar los que se ha hablado por retomar un poco en cuanto a tomar los que se ha hablado hay que felicitarme porque en aquella ocasión él sabe que yo he discrepado mucho con él nos contamos hace mucho tiempo aquella lucha que mantuvo con la ciudad era protegida y un poco felicitada por todos los empresarios en su vida de la figura porque estaba intentando engrandecer y expandir Valladolid en cuanto al señor León de la Reva de la música del conservatorio de música de la orquesta sinfónica de la CLEO que ya está comentando yo creo que hay que reprocharle que él dejara que se marchara de Valladolid el conservatorio un superior de música que se llevó a Salamanca cuando la directora del conservatorio superior de música entonces estaba en el hospital viejo allá en el que ahora le salgo de la diputación al lado del hospital clínico la directora era una gran defensora de que se convirtiera y se hiciera al conservatorio superior de música de Valladolid cuando entró en el partido popular aquello se diluyó y el señor Río de la Riva dejó que se marchara al conservatorio superior de música teniendo una orquesta sinfónica en Valladolid nada más gracias bueno si quieren opinar sobre todo por las elecciones pues tampoco hay que responder sino no, no, rápidamente esto es un tema no es de todas maneras el sector comercio y su bueno vamos a ver yo cuando vine en la sede de CUV cuando yo llegué de la presidencia estaba aquí yo creo que como es lo que había pero estamos analizando un periodo muy concreto yo vine en 1987 y en 1997 yo llegué a la presidencia en el 93 había sido presidente Manolo Vidal durante 8 años y aquí estaba la sede en los 8 años que estuvo Manolo Vidal de presidente me parece o 7 aquí estuvo la sede es lo que yo como decía es lo que yo viví exactamente nosotros como abadico ahí sí que esa alusión es pura porque yo era presidente nosotros presentamos o sea nosotros no estamos nosotros presentamos un proyecto alternativo al corte inglés un centro comercial integrado diferente que por cierto en ese momento en la Sede Popular apoyaba esta alternativa o sea como se ha dicho o sea se hizo una maqueta o sea es decir no era un simplemente estar en contra sin más si la CV ha podido hablar digo si CV en ese momento ha podido hablar al corte inglés y sabrían por qué desde luego esta es la es que toda la música muy breve y por directo primero Valladolid nunca tuvo un conservatorio superior de música nunca tenía un conservatorio mediano decrépito yo estudié tres años de sorteo y esperábamos en la escalera que salieran las clases anteriores para entrar esa era la realidad del conservatorio Valladolid que éramos de tercera división o de primera regional con todos mis respectos a los directores y yo fiché por cierto a la última directora del conservatorio de música para mi equipo como consejera de cultura que fue aquel segundo no es que dejamos que se fuera es que el ayuntamiento de Valladolid no pintaba nada ni la junta de Castilla y León en las universidades porque no las teníamos transferidas y es el ministerio quien decide que el conservatorio superior de música se instale en Salamanca que tenía mucha más tradición guste o no guste en Valladolid en temas de enseñanza musical que el humilde modesto y meritorio conservatorio que tiene por lo tanto el Diego La Mayor ni aquí estuvo nunca ni dejamos que se fuera sino que toma la decisión quien tiene la competencia que es el ministerio de educación de acuerdo con la universidad de Salamanca posiblemente por eso que decía tú más que había que repartir entre todos pero bueno ahí está la escuela actual y está el conservatorio y está la orquesta sinfónica de la CIE yo creo que podemos ir concluyendo de todo este decenio que acontecimiento que he hecho creen ustedes que va a pasar la historia y si se trae alusión a la serie del ministerio del tiempo que acontecimiento podría haber cambiado de alguna manera el devenir de la ciudad yo una cosa y siento porque se ha aludido aquí por parte de los protagonistas al que he escuchado como que es una ciudad provinciana era 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 por eso digo creo que es una ciudad cosmopolita yo soy testigo también de que llegué en el 87 soy el pueblo de Segovia y creo que soy un exponente y soy un país de tal o más por tanto yo creo que nos podemos quedar por esa idea de esa evolución de la ciudad y del salto que ha tenido pues gracias a entidades como la Confederación Baisutana de Empresarios instituciones protagonistas la sociedad civil han movilizado también muchas decisiones municipales pero que acontecimientos que hechos que ustedes pueden resaltar ya de este decenio han aludido a bastantes pero por cerrar esta mesa de rodadas si les parece yo creo que destacar uno solo bueno es difícil yo creo que ha habido un cambio extraordinario de pasar de ser una ciudad provinciana a ser hoy una ciudad cosmopolita y con el futuro yo creo que es un primer hombre yo destacar me parece que hay un hecho importante el hecho de que realice a la capital de la comunidad me parece que es un hecho en sí mismo importante y pues yo destacar el hecho luego eso traerá consigo atraer y traerá consigo otra serie de cosas pero por qué estamos en la capital por eso destacar bien hay que recordar por eso de la ciudad provinciana cosmopolita que Vallauría un decenio multiplica por dos el número de habitantes la llegada de Reno a Vallauri supone un antes y un después y hay gente de Valencia de Zamora de Salamanca todos los que decían que los habíamos robado a Reno y una buena parte de la provincia se viene a la capital y duplicamos la población con cual da ese carácter cosmopolita que sin duda tiene desde el punto de vista político coincido plenamente con Tomás yo creo que en la ciudad la capital la capitalidad de facto de Vallauri es incuestionable y desde el punto de vista cultural yo creo que hay dos o tres hechos importantes uno la consolidación de la semiencia hay que recordar que el festival de cine de Vallauri que nace con Antorín en la época banquista ha tenido y lo voy a decir y lo he dicho muchas veces un mérito extraordinario la semiencia y ha funcionado muy bien por dos razones por una razón porque ni este alcalde ni el que habla hemos interferido nunca en nada en la organización de la semiencia no hemos nombrado más que al director que era nuestra competencia pero ni los curados ni las películas se ha respetado desde el punto de vista cultural el segundo sería las edades del hombre que hay que recordar que nacen de Vallauri un proyecto de gente de Vallauri y el tercero la orquesta sinfónica de Castilla y León que el otro día un experto musical me decía que sería de las dos o tres mejores orquestas de España y que nace también en Vallauri es complicado decir cuál es el hecho más importante pero acaso yo creo que podemos decir que Vallauri ha sido una ciudad y una provincia que es abierto al resto de la provincia y al resto de las provincias y también ha sabido acoger de alguna forma yo creo que al resto de la gente que aquí ha venido pero si hubiera que simbolizarlo en algo que acaso sea muy mundano ¿por qué no? hablar también de la llegada del corte inglés en este caso eso pueda ser significar una cosa mundana pero una cosa una realidad que es la gente venía a Vallauri al corte y todo el resto de Vallauri se lo maté digo a Madrid la cosa muy mundana pero puede ser lógicamente el hecho de la capitalidad y todo lo que habéis comentado coincido pero bueno la capitalidad deduzco que no ha tirado lo suficiente por el hecho de ser capital incluso algunos partidos políticos cuando eligen a sus candidatos parece que ser de Vallauri es un obstáculo ¿no? casi si mejor ser de la mediteria no voy a entrar en los temas pero eso ha ocurrido Javier León lo sabe yo creo que no había más presidente de Vallauri que Pepe Nalda por la coyuntura de la dirección de la dirección de Madrid por así ningún partido se ha atrevido a presentar un candidato de Vallauri de hecho aquí en las primarias de su partido había uno de Salamanca y uno de León de Vallauri no había ningún candidato no había políticos lo suficientemente preparados no eso es una tonía pero en todo caso si algunas veces lo han constatado ustedes las dificultades que hay yo al principio coincido totalmente con mis compañeros de Tertulia porque esto es que la Tertulia es estupenda además en que en los hitos significativos sobre todo el tema de la capitalidad y también coincido con una cosa yo creo que en esta década no ha habido grandes hechos importantes o sea realmente bueno es importante que haya venido por Tengues pues hombre lo es pero tampoco es un hecho digamos súper relevante a mí por ejemplo un hecho relevante sería por ejemplo la llegada del AVE o sea de gran relevancia o sea en esta época no hay grandes hechos pero sí que hay una suma importante de trabajo de todos de Tomás y luego de Javier Javier inicia por ejemplo un tema muy importante y también muy importante que no hemos comentado es cuando empieza a renovar el casco histórico de la ciudad que es el espejo de la ciudad o sea Tomás se dedica a unos barrios que estaban absolutamente conscriptos que era también un trabajo un trabajo necesario para la ciudad y se hace y se abandona el centro porque bueno imagino que el ayuntamiento no es temas no va para todo y entonces se dedica a los barrios también un poco en consonancia con quien ha ocupado la alcaldía Tomás y sin embargo Javier genera una dinámica diferente de ciudad que también le viene muy bien a Valladolid entonces esa suma ese conjunto es la que hace que esa década de Valladolid yo le pueda decir que bueno podemos hablar de un 7,5 o un 8 a la hora de calificar un notable alto ese trabajo y eso es para mí lo más significativo un notable alto del trabajo de todo no sé Ángela si finalizamos o hay algún aspecto más que se quiere subrayar pues yo creo que dar las gracias naturalmente a la Confederación de la Ciudad de los Barrios con esa nueva felicitación de todos con estos 40 años que además yo he recordado estos últimos días que hace 40 años hubo gente aquí en esta ciudad pues con mucha iniciativa ¿no? porque he recordado así abote pronto algunos acontecimientos no acontecimientos que ya se encargan algunos compañeros de la prensa pero por ejemplo Segre Basprone que justo 40 años también en el ámbito de campo una organización agraria que fue pionera de campesinos 40 años va a cumplir el Hospital Pílico Universitario y 40 años por frivolitar un poco Saturna y Fiber de los Billis que es un grupo que también para algunos de nuestra generación pues nos acompañó no pero 40 años es un número redondo pero nos da la idea de que en esa década de los 70 y de los 80 hubo mucha gente de la sociedad civil que luego pasó al ámbito político que tuvo iniciativa y que tiró de esta ciudad yo creo que dentro de 8 días salgaremos aquí de un nuevo ejemplo de esta ciudad que tiene muchas posibilidades y muchas expectativas así que gracias de nuevo a la CVE a Tomar Rodríguez a Javier de la Riva a Ramiro de Medano y a Manuel Acerer gracias a todos por este encuentro aplausos aplausos gracias a todos